Ah, esta es la... Ya fuiste a ver allá afuera como esta quedada ¿De verdad? Se te sacó Armando, mira a ver ¿Qué es que tiene esta mujer? Lo tenía que acabar el caja Ay, viene mami, mami Yo no ayudo a poner mi bolado ahí Semejante huevona No, es que no es eso, yo ya al rato le estoy preguntando Mira, en vez de decir Abuelita, mire, yo le voy a llevar el polo No, mire que mi tío cada ratito Me pone a grabar a mí, peor que solo yo Sí Porque como yo soy la que menos habla y me dice Después Henry me dice, mire, Angie, vos que nada Hablas en los videos, yo no, ay, yo que descripción Ponerle, me dice, o sea, un No me ayudas en nada para ponerle los títulos Ajá, un título, yo no sé qué título Ponerle a los videos que vos grabas Quiero ver pues Espera, quítate Si es metida Claro, hay que ser metido para todo Daisy Mira pues como no ¿Qué dice? Es que no, porque le voy a dar duro a las pesetas Y le digo, ah no, es porque te pegas, eh ¿Qué te dijo? No, 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 no No, no No, no, no No, no dice Ajá ¿Por qué no lo dice así, pues? Porque no lo ella sabe Y yo también Ah, ella estaba así, mira Y se quedaba así, ve Allá estaba, decía ¿Va que sí, va? Ah, pues sí, pero que ahí no puedo pensar Tía, yo no tengo cosas No, espera Si yo, puede ser otra cosa Pero ese día sí estaba así, bien Vaya, ese día estaba nerviosa Vaya, ese día estaba nerviosa Uy, qué linda, esa piscita Es hermosa Uy, que le parece a vos Mirá, celita igualita Sí, va Chelita Tiene pena Ah, yo creo que también tía, esa Es que mirá, ve Ahorita yo no soy el problema Ahorita yo no soy el problema Ahorita le cabe más, Henry Oye, no hay Ay ¿Y flautas? Solo eso es ¿Y las que están allá, pues? Por eso mismo te digo Y no de mitad las van a hacer Supuestamente, pues No, usted dijo Que las flautas quedaran Por eso Porque si acaso No se necesita, pues Pero Entonces, ¿para qué? Ahí las van a tener Ahorita solo para llevarlas allá ¿Y en qué las van a tener? No, las hubieran dejado aquí Tapaditas No, no necesitan Yo creo que sí Ah, ¿y en las cosas? Ah, ¿acomodarlas de una vez? Pues sí Ah, ok ¿Qué pasó? El problema no soy yo de Armando ¿Qué es? Si se han metido Mira Ah, para yo sí rápido Va a llegar un título ¿Qué ponés? Pues sí No soy yo el problema De Armando No es que yo lo ponga nervioso Sino que se pone nervioso Porque sabe que la chava Mira los videos Entonces Ah, ya tiene chava Chava, a contar Yo no sé Sí, porque desde luego Estás de celosa Porque sabes quién es No, ya no sé Pero entonces Si sabes que es una chava Y entonces Supongo que la conoces Yo no creo que Esa tan madre Una doctora Que se hacen Armando Yo lo sé Que es una doctora Y para allá no sé Doctora ¿Por qué le vienen a revisarlo? De carajo No, sí es doctora Sí, doctora Pero yo no sé ¿Qué? ¿No la conoces? Qué buena que te mira Prueba el saborcito Que tiene con la salsa Oíla chiclin Qué buena que te mira Le dijo ¿Para qué veas? Ni a bañadito Ay no, y ese pelo Chistín, Dios ¿Va que está bien? Ay no, Dios mío Está picocito Pero bien sabroso Se siente Tío, no me diga Que así le va a quedar El pelo a estos bichos No, para la serie Ya para siempre No, todo Sí, Daisy Regla Que se pinte ese pelo Como lo tenía Regla Ni que fuera Andrés Ya estaba pensando Mira, como que si es vaca Dejo piercing en el No, dijo aquí Deja que tigre Como que si es vaca De piercing en la lengua Hoy tiene suerte Le salen doctora Y yo una peladita Pero va bonita Mira, a ver Yo una pelada Sin estudio Sin nada Pero con trabajo Y bien bonita Solo con trabajo Y más o menos bonita No, porque si es bonita No, es que dice Doctora, estudiada Es que dice la Chiclín Mire, galán Armando Que tiene una mujer Que es doctora Y yo una peladita Pero al menos Ella tiene trabajo Y es bonita Y fuiste mucho Para Armando Sinceramente Pues sí, pero Ajá Cada quien con sus gustos No, no, no No, porque ahora Está bien que el bicho Sea feliz Yo no me meto en eso Pues sí Nunca me he metido Incluso miro Los estados de él Y yo No entiendo No, ni en los momentos Ajá Pero Se escucha como que está Como que está un poquito Dolida Se escuchaba Como recente No Lo único que a veces Le comento es como un corazóncito Nada más Y ya Hasta ahí Se siente como que Como que la regué Por haberlo dejado Así Ajá Pero mira Armando Tiene su chava Y ahorita que estuvo Con la Daisy Como se puso Es nervioso O sea que Tiene chance todavía Si le hiciste De repente Todavía Solo está Que le digan Mira Armando Vamos Ni dos veces Que le digan Armando Para eso Si Yo no quiero Para eso Un hombre Que es Solo Solo No Tampoco No Si lo dije Porque no lo quería Vos querés Un hombre formal Ya con No Está muy bicha La chiquilín Para que Está muy bicha Estoy muy bicha Para Pero vos Dijís que no querés Un tipo Hombre Así que Solo para Yo no Lo siento Que es mejor Que algo Busque algo formal En vez de que ande Uno con otro Con otro Con otro Formal Para acompañarse Por eso Yo mejor Prefiero eso De mi parte Yo mejor Prefiriera que mi hija Estuviera en alguna relación Es que es muy joven Tal vez a los 24 Una cosa Es que yo No estamos No olvidando Por eso Nosotros estamos Hablando De ya Acompañarse Ah no De eso no Yo digo Una Ahorita Una Una ¿Tú ya Tiene novio ya Con permiso Y todo No digo Dijiste que sí Pues ¿Cuándo he dicho eso? Ok a ver Para que dijiste No Pues ella fue la que dijo No sé No sé si ella no ha dicho Que huele había dado permiso A ver Yo no le he dicho nada De eso ni me ha dicho nada Después de ahí Pero igual ¿Cuándo le darías permiso Porque andaría con novio? Pues Si ya tuviera novio Pues que tenga Pero Con mi Con mi Con mi permiso Pues un novio estable Que me diga Mire yo quiero estar Con su hija Que llegue a la casa A las 8 A las 7 Pues fun Se fue A que me diga Mira A fulano Ya la tenía Pues sí ¿Entendés? Porque no te habla La gente Entonces Yo mejor Prefiero Que mi hija Tenga algo así Estable Un noviazco Así A que ande Con un Y con otro Y que me digan Que la vieron Con uno Y con otro Que la tenían allá O sea Que la llevan A los hoteles Mejor prefiero Que esté Así Con un novio Así Normal A veces Como las mamás Son las últimas Que se entienden Pues por eso Te digo Yo mejor Prefiero Que mi hija Tenga un novio Así Como mamá Es lo que ella Besaría Como mamá Pero a veces La mamá Como le digo A veces es la última En interés De todas las cosas Depende Porque como te digo Si mi hija Quisiera tener Algo estable O sea El novio Pues así Y si el novio De verdad Quiere algo en serio Pero a ver En este tiempo En este tiempo Digamos que A la bebida Le gusta Le gusta eso De que andar Se encuentra uno Pues ahí Se da un toponcito Y encuentra otro Y yo Le he preguntado Si tiene novio Bueno no Ahorita no le he preguntado Pero hace como Unos Tres meses Le pregunté Sara Y le dije Yo de verdad Tiene o no Tiene novio Le dije No mami Tengo novia Te dijo No Juana La novia Que iba a pedir permiso Con ella Entonces la muchacha Bien bonita Con lochita Y todo Entonces es muy amiga De la Rosemary Entonces me dijeron Miren tía Va a venir su nuera Me decían Va a venir su nuera Tía De ahí le dije yo Saray Le dije yo Así en serio Le dije yo Este Es su novia Cuando se graduó Cuando se graduó Y le dije Entonces fue que yo Le pregunté Saray Le dije yo ¿De verdad Es su novia Es dicha o no? Le dije yo Así No mami Me dijo No es mi novia Y ni tengo novio Segura Le dije yo Si mami Me dijo Si ella tiene su novio Me dijo Segura Que no es usted Le dije yo No mami Me dijo Ella tiene su novio Me dijo Y ahora viene la pregunta Ahora viene la pregunta Vaya Y si después descubriste Que si era novia De ella ¿Qué? La aceptada Y no es normal Para vos ¿A qué? ¿A la primera? Que digamos que No le veo ningún defecto O sea que tengo una novia O sea que tengo una Si es su decisión De ella Su gusto de ella Una mujer O sea yo ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo yo voy a ir En contra de los sentimientos De ella? Hija Usted es mujer Obviamente Obviamente Le voy a decir Pero si ella me dice No mami Es que pues sí Hasta la tía Anda La tía Ella no ha aceptado A la Johanna Como es Ay está la loca Ella no ha aceptado Como es Y porque yo no voy a Aceptar a mi hija Y porque yo no le voy a Decir a mi hija Chuba Hace lo tuyo No pero decirle No está correcto No está bueno Y usted es mujer Obviamente No le voy a celebrar No le voy a decir Hija Qué bueno Tiene un amor Obviamente Yo me refiero A hablar con ella Y decirle Mira Esto Esto que usted está No es bien No es correcto Aprenda a mi Mira Pero cuando le gusta Algo así A veces los niños Los hijos Que siento yo Que no están seguros De lo que quieren Entonces se confunden Y por eso es que Hacen también No toman esas lecciones Tal vez a una Tal vez a una De la chiquita Tal vez a una Como vos Tal vez Creo Por tu edad O por la de mi hija Tal vez Como dice Kama Que no es tan De acuerdo Como dice Como que no están O como que no están Como que no están Ni el olor Como dice Como 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 dijiste vos No están de acuerdo No es correcto No como que no saben Lo que quieren O Ajá No tienen No porque Quieren Ajá Eso Vaya Uno no piensa ¿Y por qué te damos Consejo? ¿Por qué te damos Consejo? ¿De cuál? ¿De qué? Porque estábamos Hablando de sobre La hija de la Meca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Un ejemplo Hoy te lo voy a poner a vos Vos En un futuro Dios no lo vaya a querer Tu hijo Ajá Varón Tu hijo Le gusten los hombres ¿Qué vas a hacer vos? A esa fe Nada Yo no me voy a meter En nada No Pero no vas a A aconsejar Por eso Desde chiquitillo Yo claro Yo voy a decir Ok mira esto Y esto se hace Ok Ya después de 18 20 años Él ya Ya es libro Ya él Mira las cosas Diferentes Ya mira las cosas Piensa y hace Las cosas diferentes Yo para qué le voy a Para qué le voy a dar un castigo A decirle No Y dame todos los días Por eso Pero Por eso Pero aconsejarlo Como que eso no está correcto Lo que Hijo Como te digo Dios No lo vaya a querer Y si tu hijo fuera así Lo aceptaras Si Yo si No 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 No